Muy buenas con todos, hoy voy a interpretar el tema Estrellita del Sur en homenaje a nuestra música criolla. Cuando lejos de ti quieras penar el corazón, violenta en tu gemi recordaré de tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, que no abres todo el dolor, todo será felicidad. Cuando lejos de ti quieras penar el corazón, violenta en tu gemi recordaré de tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, que no abres todo el dolor, todo será felicidad. No, 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 te digo un adiós, Estrellita del Sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. No, 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 te digo un adiós, Estrellita del Sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo subir tus fragancias, subir campanas de burranza, replicaré en mi corazón. Cuando lejos de ti quieras penar el corazón, violenta en tu gemi recordaré de tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, que no abres todo el dolor, todo será felicidad. Cuando lejos de ti quieras penar el corazón, violenta en tu gemi recordaré de tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, que no abres todo el dolor, todo será felicidad. No, 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 te digo un adiós, Estrellita del Sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia, sufrir campanas de burranza, replicaré en mi corazón. Tengo un adiós, Estrellita del Sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia, sufrir campanas de burranza, replicaré en mi corazón. Estrellita del Sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez.